Hola, soy Paloma Viera. Y yo soy Jason Anansidia. Somos del taller de periodismo de la Escuela Doctoral Oisa Díaz y vamos a hacer una nota sobre... El convenio de los trabajadores públicos de la Municipalidad de Conchalí. ¿De qué se trata la firma de convenio de hoy? Bueno, hoy día lo que se realiza es una firma simbólica en relación al acuerdo que tomaron los trabajadores de Corezán, el sindicato, y la Municipalidad de Conchalí, con todo en Corezán. ¿Y de qué se trata el convenio? Bueno, nosotros hoy día estamos haciendo historia aquí en la Comuna Conchalí porque estamos firmando un contrato colectivo, donde nos da la posibilidad a nosotros de que firmando este contrato nosotros vamos a tener una jurisprudencia de que aquí en Conchalí, en la firma de este contrato colectivo, le vamos a dar la posibilidad a todas las corporaciones municipales a nivel nacional para que ellos puedan negociar colectivamente. Por eso estamos acá todos reunidos y estamos contentos de esta actividad. Bueno, hoy le quería preguntar de qué se trata el contrato colectivo. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? El contrato colectivo justamente está relacionado a un proceso justamente de negociación entre los representantes de los trabajadores de Corezán y también la Municipalidad o bien en este caso la corporación como institución. Finalmente se busca de alguna manera beneficiar al trabajador y llegar a un consenso en virtud a diferentes beneficios que están relacionados tanto en virtud económico como también muchas veces con temas de día, por temas de bonatal, de atraso, de licencia, etc. Tiene una importancia muy grande, básicamente porque mejoramos las condiciones de nuestros trabajadores, que para nosotros son fundamentales. Sin nuestros trabajadores de la educación, nuestras escuelas, la educación, la salud, infancia, no trabajaríamos como estamos trabajando. Hay varios beneficios que dentro de este contrato se busca de alguna manera que el trabajador pueda optar a un número de peticiones que tienen. Por ejemplo, muchas veces cuando nace un hijo se reconoce por ley una cierta cantidad de días. La corporación no reconoce más días señalados por la ley, por nombrar algunos. ¿Les podría dar un mensaje a la comunidad estudiantil de Conchalí? Conchalí está renaciendo, está renaciendo la educación, está renaciendo con todos nuestros jóvenes, jóvenes, estudiantes, profesores. Necesitamos el compromiso de todos para seguir avanzando, avanzando en la mejor calidad de nuestra educación, avanzando en el compromiso que todos debemos poner. René La Vega, su alcalde, le pide este compromiso para que de alguna manera nuestra comunidad sienta de alguna manera que los sueños en lograr ser una comuna con un sello en educación se puede lograr. Muchas gracias. 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 Gracias.